Sí, sí, yo tuve contacto con el ingeniero que va a estar a cargo de la obra en la región. En la semana, bueno, cuando ya empezaron todos los comentarios y después pudimos tener contacto con él, él nos aseguraba y nos decía que se ponía al servicio nuestro y yo le invité a que nos encontremos en el municipio a charlar. Él me dijo que esta semana está llegando a la zona porque tiene que ultimar algunos detalles en cuanto al lugar donde va a estar el obrador, que todavía no lo tenían definido la semana pasada. Así que me gustaría tener una charla con él para mostrarle cuáles son también nuestras expectativas con respecto a la llegada de la empresa a nuestra zona. Porque, bueno, es para mostrarle en qué condiciones tenemos las calles, para ver si podemos avanzar también en la posibilidad de una reparación de bacheo de lo que sería nuestro pavimento, el antiguo. Esto es, para dejar en claro, esto es independientemente de la construcción de la ruta, tratarían de hablar con la empresa para ver si puede hacer algo de bacheo aquí en el pueblo. Nosotros entendemos que este pavimento que tenemos hoy de asfalto es la oportunidad como para trabajar porque es muy difícil que lleguen a las pequeñas localidades, empresas de esta característica, a realizar bacheos. Entonces, creo que es un momento oportuno para sentarse a charlar con ellos y planificar de qué maneras podemos avanzar en esto que va a ser muy beneficioso para toda la localidad y que en otras oportunidades va a ser muy difícil porque, bueno, por una cuestión de distancia, por una cuestión de costo. Así que creo que es la oportunidad para sentarnos a charlar de esto.